La que pintaba de alegría las paredes de mi soledad La que nadaba entre mis sueños como sirena en el mar La que solía mentir a todos mis instintos, disimulaba que le daba lo mismo La que sin pretender rompía mis esquemas, tan solo ella merecía la pena Sobrada de amor, le daba sentido a toda mi vida Mi meta final, la que siempre está junto a la salida La que saciaba mi ser, con su bella sin risa de estrella La que pudo ser y no fue, la que robó mi corazón Ella siempre comprendía, ella ponía el sabor La fuerza y la valentía, que a mí jamás me sobró La que imaginó que yo no era perfecto, no le importaba, me guardaba el secreto La que supo hacer planes de futuro, y yo insistía en ponérselo duro Mi reina ideal, giraba el timón sobre los siete mares Sin miedo a perder, dispuesta a ceder lo mejor de su parte La que saciaba mi ser, con su tierna sonrisa de estrella La que pudo ser y no fue, la que robó mi corazón La que robó mi corazón Sobrada de amor, le daba sentido a toda mi vida Mi meta final, la que siempre está junto a la salida La que saciaba mi ser, con su bella sin risa de estrella La que pudo ser y no fue, la que robó mi corazón La que robó mi corazón La dueña de mi corazón La que robó mi corazón La dueña de 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 mi corazón Gracias por ver el video